¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos otra vez más a Señorita Books. Mi nombre es Sandra y yo lo que os traigo es el Grab Up del mes de junio. Leí un total de 10 libros, o sea, es una pasada lo que leí este mes. Yo no sé cómo lo hice ni de dónde saqué el tiempo, pero leí un total de 10 libros. Y os voy a resumir un poco las lecturas que he tenido este mes. Espero no enrollarme mucho y si, bueno, si me enrollo, pues al final lo dividiré en dos partes, como hago siempre. Pero bueno, os voy a tratar de resumir lo máximo posible y nada, espero que os guste mucho, así que empezamos. Me quitó uno de los libros que tiene reseña en el canal para que no se haga muy largo el vídeo. Y es Mi isla de Elizabeth Benavent. Ya sabéis que fue un libro que me gustó mucho, que lo recomiendo bastante y que tenéis que leer sí o sí. Y os dejaré por la i y en la cajita de información el link con el vídeo de la reseña. También leí Cripta de Care Santos de parte de la editorial Ediciones B. Esta es la segunda parte del Dueño de las Sombras que le tengo por aquí. Y fue un libro que sigue la línea del primero, no os voy a decir mucho porque si no os haría spoiler de la primera parte. Y fue un libro que me gustó más que el Dueño de las Sombras, no sé por qué. Fue un libro diferente en el cual pues sigue la historia obviamente. Y me gustó porque conseguí conocer más a Eblus, que es de mis personajes favoritos en el libro. Y no sé, tiene un final de infarto en el cual también pasa con la primera parte. Que te hace seguir con la trilogía y estoy deseando que poder leer la tercera parte porque me dejó con ganas de más. Y aunque la primera parte os dije que se me hizo pesado porque no hay tantos diálogos que a mí me gustaría. Y esas cosillas, hay bastante texto de por medio. Pues no sé por qué pero me enganchó mucho más que la primera parte y lo leí en nada. No me costó leerlo para nada, le puse un 3,5 de 5. Os recomiendo esta trilogía porque no está nada mal. No es que dé miedo ni nada de eso, es como así como paranormal. Trata la historia de un demonio que va persiguiendo a una familia. Y le hace la vida imposible y mata a familiares. Por resumirlo un poco, está bastante bien, es interesante y bueno, yo la recomiendo. Si la queréis leer en verano pues no es una mala opción. Y bueno, vamos a dejarlo donde tiene que estar, que es aquí. Bueno, ya sabéis que Ciudad de Hueso lo leí, pues lo terminé el día 2 de junio. Pero no lo incluí en el tibiar del mes de mayo porque no me dio tiempo a terminarlo. Así que bueno, leí la primera parte y la segunda parte de Cazadores de Sombras. Me gustaron muchísimo, fue una lectura que me encantó. Me gustó mucho recordar lo que es la historia y bueno, me llegó ya por la tercera parte que espero estar leyéndolo este mes de julio. Nada, tanto la primera parte como la segunda parte me encantó, me gustó. Yo creo que me gustó más la primera parte que la segunda, no sé por qué. Eso os cuento, ya sabéis de qué tratan estos libros, no os voy a decir mucho más. A este libro le puse un 5 de 5 estrellas y a este le puse un 4 de 5 estrellas. Así que deseando ponerme con la tercera parte. Y este mes también leí la coincidencia de Kylie Kaiden, de Jessica Sorensen y el secreto de Kylie Kaiden. Es que de verdad, estos nombres son muy pegaditos, pero es que son difícil de decir a la vez. Siempre me pasa lo mismo. Esta es la primera y esta es la segunda parte. Tenéis reseña en el blog por si queréis pasaros, como ya os dije en el tibiar. Estos dos libros lo bueno que tienen es que se leen muy rápido, enganchan muchísimo y aunque estén llenos de tópicos, que la verdad que todo esto es muy predecible, la verdad. Pero no sé por qué me engancharon tanto que me gustaron y bueno, es una historia que me gustó y aunque no es nada de otro mundo, yo lo recomiendo porque sobre todo para leer este verano se leen en nada y si queréis poneros con estos libros pues es el momento yo creo. Tratando a una chica de un chico, obviamente de Kylie Kaiden, tienen muchos problemas. Ella desde que cumplió 12 años ya no es la misma. La verdad que es una chica guapa y además que lo tiene todo lo que pasa que empezó a afear porque no quería llamar la atención con el problema que tuvo, pues empezó a ser un poco rarita a los ojos de la gente. Y Kaiden es una persona muy popular, es yo que sé, pues muy guapo y llama la atención pero no todo lo que se ve es lo que realmente es, como digo en la reseña del blog. Es decir, ellos tienen muchísimos problemas tanto familiares como personales y lo que les hace escapar es ir a la universidad y bueno, antes de ir a la universidad tienen pues un encuentro que va a hacer que luego en la universidad pues quieran saber del uno del otro y esas cosas y va a ser una historia muy bonita en la cual se van a encontrar estos dos personajes y se van a intentar ayudar mutuamente. Tengo que destacar que por ejemplo uno de los personajes que es como secundario, que es Seth el mejor amigo de Kylie y no sé, es un personaje súper divertido, súper alegre que aunque él también esté pasando por cosas malas, no sé, siempre tiene una sonrisa o no sé, es mi personaje favorito. Y nada, recomiendo mucho lo que es estos dos libros porque estas son la historia de Kaiden y Kaiden aunque en la segunda parte queda como un poco abierta pero un poco cerrada, no sé cómo explicarlo por qué. El tercer libro que ya lo ha publicado la editorial que es la coincidencia de Violet y Luke o Luke y Violet, no sé, no me acuerdo exactamente del título. Yo de verdad ojalá publique la saga entera porque yo la leería pero bueno como van poco a poco pues a saber. Y a estos libros les puse un 4 de 5 estrellas, yo les recomiendo por si los queréis leer en verano porque son lecturas ágiles y que se leen nada y son entretenidos. Para pasar un buen rato pues no están nada mal. También leí la banda sonora de Nuestra Vida, Soundtrack de Elena Castillo-Castrol de parte de la editorial Titania. Participé en la lectura conjunta con los demás booktubes pero no pude participar por el hardout porque por mi hora de trabajo y demás pues no podía así que bueno pues al final no participé pero en la lectura conjunta sí. Trata una chica que se llama Sisi Star, para ella lo más importante es la música y bueno ella junto con su madre se mudan a otra casa vaya y tienen unos vecinos bastante raros. Bueno ahí lo dejamos ¿no? Y bueno resulta que ella siempre canta y demás y un día aparece en su casa ¿vale? Un CD con pues una canción ¿vale? La instrumental de una canción suya. Entonces no sabe de dónde viene esa canción y quién le ha tocado esa canción. No sabe nada. Y bueno luego van llegando más CDs porque ella sigue cantando más canciones porque quiere tener la instrumental y demás y la hace mucha ilusión. Y al final ella como que descubre quién es la persona que le está enviando estos CDs y decide descubrirlo por ella misma. Así que se presenta en la casa de los vecinos y conocerá a Mati y a Dean. Son dos hermanos los cuales pues son un amor. Yo desde el primer momento fangile mucho con Dean y mi favorito era Dean obviamente. Yo me quedo con Dean y es una historia muy bonita que te sorprende muchísimo. Luego al final del libro no. O sea es que yo me quedé a cuadros. O sea dije me ha destrozado la patata. En serio. O sea es un libro en el que se llora, en el que se ríe. No sé me gustó mucho. Lo único malo que puedo deciros por poner algo así de que no me gustara tanto que se me hiciera un poco pesado. La verdad que el libro está muy bien pero lo más pesado que se me hizo fue el tema musical ¿vale? O sea la trayectoria que tuvo Sisi en tema de la música se me hizo un poco pesado porque bueno yo quería ir al grano de la historia. Porque yo siempre voy ahí a la cuestión ¿vale? A la chicha ¿no? De la cosa. Es lo único malo. Pero vamos que se lee nada a pesar de todo. Yo le puse un 4 de 5 estrellas porque me gustó bastante. Me sorprendió. Y es una lectura también que se lee muy rápido. Que pasas un buen rato leyéndolo y te va a gustar seguramente. Así que os lo recomiendo mucho mucho mucho. También leí Cazadora de hadas de Jennifer Lamentroth. La verdad que este libro me ha decepcionado un poquito. Os resumo un poco para que sepáis de qué trata. Nos cuenta la historia de Evie. Ella está metida en una organización en la cual hay más personas que se dedican a matar a hadas ¿vale? A quitar del mundo a las hadas. Ella por así decirlo es un poco fría. Desde que le pasó una cosa básicamente no vuelve a tener como... No quiere tener cariño a las personas directamente. Es un poco fría sentimentalmente. Y no tiene relación con nadie porque en este trabajo por ejemplo puede morir cualquiera en cualquier momento. Entonces ella cuanto menos sienta pues mejor. Y un día va a aparecer Ren Owens que se va a unir a esta organización. Por llamarla de alguna manera. Vaya para que lo entendáis mejor. Y la verdad que todo va a cambiar. Lo que va a pasar es que va a haber una serie de asesinatos. En las cuales están producidas por hadas. Se va a ver un rollo ahí enorme. En el cual no os voy a contar nada porque si no os quito el misterio y la chispa ¿no? Que tiene esto. O sea todo se vuelve interesante. Es que es un no parar de leer también. Se lee muy rápido. A mí me esperaba muchísimo más porque teniendo en cuenta pues me leí por ejemplo la saga Lux. También me leí Cuidado no mires atrás. Y fueron libros que me gustaron muchísimo. O sea tienen 5 de 5 estrellas. Obviamente. Y este ¿por qué no? Yo le puse un 4 de 5 estrellas porque... No sé. Los personajes no me acabaron de convencer. Las escenas de sexo aparte que estaban metidas con calzador. No sé. Porque fue un libro diferente en el cual me gustó porque la trama es increíble. Como es que siempre Jennifer Alameter monta unas tramas increíbles. El mundo que ha creado, el misterio que crea me encantó. O sea me gustó mucho mucho mucho. Pero no conseguí empatizar con los protagonistas. Ese fue mi problema con esta historia. El único personaje así que me gustó es que no me acuerdo cómo se llamaba. Tink o Frink o no sé cómo se llamaba. Bueno ya sabéis de quién hablo si habéis leído el libro. Si no pues no pasa nada. Cuando lo leáis pues ya sabéis de quién hablo. Y fue el único así que me gustó. Ese es el único, mi preferido de la historia. Así que nada deseando que publique la segunda parte. Espero que lo hagan pronto. Y nada yo le puse pues eso 4 de 5 estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!